He dado demasiado Lo que he podido dar Si las aguas se enfurecen Coberás miedo a nadar Con temor de acercarte Puede ser anticipado Puede ser tan demasiado Para que puedas analizarte Quiero saber si puedo estar en tu mundo Y quiero saber si lo que sientes profundo No Yo quiero que tú me digas Necesito que me lo digas Yo quiero que tú me digas Mi amor seguirá creciendo más Yo quiero que tú me digas Necesito que me lo digas Yo quiero que tú me digas Mi amor seguirá creciendo más Sin más Te lo hago todo en mí No hay otro lugar para hacerte feliz Y yo sé que con el tiempo Creerás siempre en mí Entonces por favor dame tu mano Yo te cambiaré nuestros lazos Porque quiero que estés en mi vida Quiero que siempre seas mía Quiero saber si puedo estar en tu mundo Quiero saber si lo que sientes profundo No Yo quiero que tú me digas Necesito que me lo digas Yo quiero que tú me digas Mi amor seguirá creciendo más Yo quiero que tú me digas Necesito que me lo digas Necesito que me lo digas Necesito que me lo digas Quiero que tú me digas Quiero que tú me digas Me lo digas Mi amor seguirá creciendo más Y más Mi amor Eres tan especial Te quiero dar todo en mí Quierdote más y más Mi amor Eres tan especial Mi amor Te quiero dar todo en mí Quierdote más y más Mi amor Y más Yo quiero que tú me digas No Quierdote más y más Me lo digas Necesito que me lo digas No Yo quiero que tú me digas Mi amor seguirá creciendo más Yo quiero que tú me digas Necesito que me lo digas Yo quiero que tú me digas Mi amor seguirá creciendo más Yo quiero que tú me digas Necesito que me lo digas Yo quiero que tú me digas Mi amor seguirá creciendo más Si más, si más